La Fundación Natalie Flexer de Ayuda al Niño con Cáncer invita a la comunidad en general para que este jueves 12 de febrero, todos sin excepción, nos pongamos la camiseta y salgamos a la calle con una prenda blanca, demostrando nuestro apoyo a los niños con cáncer. La convocatoria central tendrá lugar en Centenario Shopping de esta ciudad, en el marco de las actividades programadas para febrero, mes del cáncer infantil. Los interesados en participar pueden acercarse el jueves 12 a partir de las 14.30 horas al stand ubicado en el shopping y serán recibidos por los voluntarios y el staff de la Fundación para que puedan sumarse el equipo y participar de diversas actividades, como sacarse una foto con la prenda blanca y la camiseta de la Fundación Edición 2015, hacer una invitación virtual a sus amigos, dejar un mensaje de apoyo a los chicos y como no podía ser de otra manera, también podrán jugar. Quienes no puedan acercarse el 12 de febrero al shopping, podrán participar de la campaña enviando su foto con una prenda blanca a corrientes arroba fundación flexer punto org para que sea subida a las redes sociales. Ese día, un benefactor de la Fundación también se pondrá la camiseta, haciendo una donación de dos pesos por cada persona que deje su mensaje de apoyo a los chicos con cáncer.